Música Yo pienso en un parque de atracciones y lo primero pienso en muchas risas de muchas niñas. ¡Ah! 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 Esto es como una receta esencial pero que un niño lo pasas bien. ¡Ah! 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 ¡Tito! ¡Hola, Tito! ¡Tite! ¿Cómo estás, Tito? ¡Bien! ¡Qué gusto! Había escuchado mucho de ti. ¡Bienvenido a Diversión Total! Pero Diversión Total... para ellos. Trabajo... para nosotros. Compañero, ahí tienes... eh... camarín. No, no me importa. Que van a llegar las chicas, compañeras, a nosotros, acá en la cola. No van a ver... ¡Este camarín de mujeres! No van a ver nada grande. No se preocupen. Yo entré en el 87 a... ¿87? 1987. ¿Y qué edad tenías? ¿7 años? Yo estaba en tercero, segundo medio en el colegio. Y un compañero, el papá de un compañero era actor. Él nos llevó a Mundo Mágico. Y ahí empezamos... ¿Qué es Mundo Mágico? Mundo Mágico. Mundo Mágico. Mundo Mágico. Mundo Mágico. Menor realza que la imaginación. Mundo Mágico. Mundo Mágico. Un parque entretenciones, bueno, que ya no está... Pero hay una parada más para niños. Ok. Mundo Mágico. Siempre nosotros estamos en puesta en escena Siempre, siempre estamos en puesta en escena ¿Qué quiere decir puesta en escena? Porque lo que pasa es que aquí tú te das vuelta Y te encuentras con un niño Y tú te entregas como personaje Te vuelves a girar y empieza todo de nuevo Carlita también, una de nuestras actrices Maquilladora, actriz también ¿Tú haces cuenta que trabajas acá? Acá estoy aproximadamente hace un año y medio Lo importante es siempre mantener la actitud Siempre el personaje que tengas que interpretar Sea infantil o de terror Siempre mantenerla activo, que es lo más importante Yo me imaginé que iba a estar como tomando boletas Cobrando boletas, vendiendo popcorn, bebida ¡Peter! Comience Pero de mirada ¡Fuerza! ¡Excelente! ¡Vamos! 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 ¡Levanta cejas! ¡Eso! Para las chicas ¡Fotografía! ¡Levanta cejas! Con un poquito de helado así ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Peter, vamos! ¡Fuerza! ¡Exacto! ¡Muy bien! ¡Levanta cejas! ¡Mire de frente! ¡Exportación! ¡Exportación de la voz! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Usted me habla fuerte! ¡Macho! ¡Excelente! Señoras y señores, queridos amigos Sean ustedes bienvenidos a la diversión total Hoy viviremos una experiencia única Estos son Los Piratas del Caribe ¡No! ¿Ok? ¡Ay, mi mandate! ¡Fuerte! ¡Niños, niñas, gringos! ¡Eso! ¡El día es para ti increíble! ¡Bienvenida! ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Eso es en tu píter! ¿Vamos? ¡Ok! ¡La diversión total es sola! ¡Ten fans de people to go to hell! ¡Miren! ¡Aquí vienen, chicos! ¡Venga! ¡Hola, muchachos! ¡Hola! ¿Cómo están? Bien ¿De dónde vienen? De mi casa ¿Y dónde queda tu casa? En Santiago ¡Santiago de Chile! ¡Uy, chicos! ¡Soy pirata! ¡Soy un amigo que viene desde los Siete Mares! Porque es la diversión ¡Total! Una diversión total ¿Cuántas veces lo habría dicho ese día? ¡Píter, no estás de cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Que lo pasé muy bien! ¿Cuánto cumples? ¡Diez! ¿Cómo te llamas? ¡Camila! ¡Que lo pasé increíble en tu cumpleaños, Camila! ¡Muy bien, queridos amigos! ¡Sigan disfrutando de la diversión total Con nuestro querido compañero, Peter Volveremos en algunos instantes! ¡Sorte, chicos! ¡Chao, Peter! Tito era una persona Que llenaba la sala Con su energía Entraba a un nivel Como en marcha 5 En el auto Y no sabía bajar el ritmo ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¿Cómo se ha portado? ¡Bien! ¿Te das cuenta, Peter? ¡Es simple! ¿Estamos listos? ¡Sí! Esto es violento Esto es violento ¡Va! ¡Afírmete! ¡Afírmate! En este país nosotros Muchas veces vamos a las salas de teatro Y vamos a criticar Y no a disfrutar Es verdad En cambio Los niños aquí Se maravillan Ese es nuestro público No vienen a criticar a los niños No ellos no te critican Ellos te creen Todo lo que tú eres Me di cuenta Que yo no iba a poder Esconderme Detrás de un disfraz Cuando trabajé con Tito Y yo iba a tener que adaptar Mi persona Al disfraz Para poder entretener a los niños ¡Digan! ¡Hola, Peter! ¡Hola, Peter! ¡Muchas gracias! Que lo pasen súper bien hoy día, chicas Que no tengan miedo a los piratas Porque somos buenos ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Yo sé que nunca me había vestido de pirata Pero encuentro que no me costó tanto ¡Ya ellas quedaron todas mojadas en su pelo! ¡Así me baño! ¡Eso! De vez en cuando ¡Toma, pequeño! ¿Cómo te llamas? ¡Mateo! ¡Si te cayeron los dientes! ¡Mira! ¡Gimelas! ¡Son iguales! ¡Sí! ¡Mira! ¡Hola! ¡Todo bueno! ¡El ron! Tito nunca sabe de su persona Nunca sabe del personaje ¡Hola, muchachos! ¡A disparar! ¡Pisoquiles! ¡No, cuidado! ¡Oiga! ¡No, señora! ¡Venga esta nueva! De hecho, yo no sé si tal vez eso es retido Cuando tú estás en casa ¿Tú eres centromesa también? ¿O tienes que estar un poco más piola? No, no, no Pero es que ahí como que es que... Pero no, igual sigo siendo papá Y aparte que... Si uno es divertido y entretenido para acá También tienes que ser entretenido para los tuyos Para tus hijos El tiempo para los niños, ¿cachos? ¿Y tú cuando partiste hace 30 años ¿Podrías haber imaginado Que 30 años después estaría haciendo lo mismo? No ¿No? No, no, para nada ¿Y qué te imaginaba? No, nada Vivía la vida nomás No, Peter Fue día tras día Aquí como te contaba al principio Todos los días son diferentes Todos los días Tienes que girar Y encontrarte Y empezar de nuevo Con otro niño En principio Es una vida muy simple Porque está muy contento Con lo mismo que hace 30 años Lo encuentro Yo lo aprecio Eso lo encuentro admirable ¿Qué tiene? No me dan miedo Pero me dan maripositas Nooo 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 Pero me dan mariputi Nooo 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 I'm so sorry Nooo Nooooo Me encuentro rico. Varía 20 veces seguido. Sobre los 8 años, tú lo puedes asustar. Está bien. ¿Cierto? Tito, ¿con qué sueñas? ¿Dónde vas a estar en 10 años? Yo sueño con quedarme aquí. Morir aquí, me encantaría. Aquí hay un monumento que se le hizo a Patricio Mecchi, que fue quien impulsó esto junto a la familia Arteaga, quienes fueron los creadores de este hermoso parque. Y siempre mis compañeros dicen que me van a poner al lado de Patricio Mecchi con un monolito, porque es lindo. ¿Qué te pasa cuando escuchas eso? Es lindo. Es bonito, amigo. Tú lo viviste. Yo traté de explicar el tema, pero... Es bonito, es bonito. Es muy lindo, amigo. Es muy lindo lo que te entregan los niños, lo que te aguante tu familia, ¿cachai? Y tus compañeros, los que ya no están, los que se han ido, muchos amigos que han muerto y que también han estado conmigo acá, que llevamos bonitos recuerdos de ellos, ¿cachai? Uno va por la avenida o por el Paseo Ahumada y simplemente nos miramos, nos vemos, nos levantamos la cabeza y seguimos caminando en la vida. Bonito recuerdo. La mayoría de las personas, me incluyo, reflexionan, preguntan qué me motiva, qué me apasiona. Y todos los días yo lo estoy buscando. Tito lo descubrió hace 30 años. Ya no quedan muchos Titos que se dedican 30 años a hacer algo con la misma pasión y misma alegría. Te agradezco y aprecio mucho lo que haces. Yo que soy papá recién, yo muero que mi hijo conozco a Titos. Sí, amiguito. Tráelo. Tráelo. Y creo que el secreto es algo de su personalidad, pero es algo de trabajar con niños. Y él tiene los dos elementos. Y él tiene los dos elementos.